Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy vengo a contarles de un anuncio super mega genial y ¡ay! estoy muy nerviosa porque les quiero contar, pero estoy muy nerviosa ¡redobles por favor! junto con otros booktubers vamos a estar publicando una antología de cuentos ¡ay! con Evelyn, Mati, Kalu y Fede pusimos a hablar y la verdad es que nació la idea de crear una antología y lo contactamos con Planeta y Planeta también tenía muchas ganas de lanzar un libro de antologías de retellings, así que empezó el conjunto el proyecto conjunto con la editorial Planeta, como para pasarles en blanco el anuncio, todavía no tenemos nada, no tenemos portada, no tenemos nombre, solamente tenemos nuestras ideas y una fecha de publicación estimativa que es para septiembre la antología es una antología de retellings basada en cinco cuentos clásicos que todavía no vamos a anunciar o por lo menos no voy a anunciar yo ahora capaz más adelante de a poquito les vamos a ir sacando información para que sigan súper atentos por el momento el plan es que se publique solo en Argentina, pero si sos de otro país de Latinoamérica o de España y tenés muchísimas ganas de leer esta antología no dudes en spamear a Planeta de tu país ya sea México, España, Colombia lo que sea, o a la distribuidora que publique o que lleve los libros de Planeta a tu país spamealos todo lo que puedas así van a querer publicar el libro y así vas a poder leerlo vos en la descripción no solo les voy a dejar los canales de los chicos para que lo vayan a ver y por favor suscríbanse a sus canales porque son lo más y los adoro y también les voy a dejar sus twitters para que los vayan siguiendo y también les voy a dejar las cuentas de Twitter de todos los planetas de los diferentes países de Latinoamérica y España así que si de verdad quieren leer esta antología vayan y spameenlo porque tal vez sale en conjunto con la publicación en Argentina es solo es una cuestión de ustedes los países no van a publicar un libro si no saben que se va a leer así que si ustedes lo piden ustedes lo van a tener y estoy súper emocionada y nerviosa al mismo tiempo espero que estoy nerviosa porque no sé si les va a gustar pero creo que les va a gustar y estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo los cinco estoy muy contenta con la historia que estoy escribiendo yo y me encantaría contarles más pero por ahora no puedo más adelante voy a estar contándoles mucho más la verdad es que siempre en las charlas que he dado y eso siempre hablé de que no tengo como esa cosa de escribir que otros chicos tienen pero durante todo este proceso la verdad es que me encontré adorando la escritura y ahora mismo no me veo sin hacer esto que estoy haciendo casi todos los días que es escribir y por ahora es solo una cuestión de esperar de a poco vamos a poder ir acercándoles más información en cuanto tengamos permiso así que por ahora vayan a suscribirse a los canales de los chicos vayan a seguir sus vlogs vayan a spamear a las cuentas de planeta de sus países de sus respectivos países si tienen muchas ganas de leer nuestro libro y estoy súper emocionada no lo puedo creer no lo puedo creer todo lo que es todo lo que es que es todo lo que es es que es igual de bento